Desde mediados de semana quedé manifiesto por parte de los ariqueños y tanguineños la necesidad de estar en el Santuario de Libírcar para una vez más celebrar el Día de la Virgen del Rosario de las Peñas. En el acceso ya se pudo apreciar este ambiente especial de estar junto a la imagen de la Madre que extiende su manto protector a partir del corazón mismo del Valle de Zapa. Cerca del templo, en la esplanada y con el Cristo observando a quienes llegan extenuados tras tres horas y media de peregrinación, aumentaron las ofrendas por agradecimientos y compromisos pactados. Un ambiente de recogimiento y manifestaciones de emoción se observan al interior del templo, como esta ariqueña que proviene desde Río Janeiro, Brasil. Vengo de Río de Janeiro a ver a la Virgen. ¿Y ha hecho este sacrificio de llegar acá? Sí, para proteger a mi familia. ¿Primera vez que lo hace? No, siempre lo hago, pero hace siete años que no venía. La muestra más palpable de emoción es esta ariqueña que te hace un infarto cardíaco, le baila y pesa su precaria condición de salud, espera seguir recuperándose en el transcurso del tiempo. Tuve una enfermedad muy grave, me dio un accidente vascular, estuve en Santiago, hospitalizada más de dos meses y estoy mucho mejor gracias a Dios y gracias a la Virgen de las Peñas. O de este joven bailarín, quien decide bautizar a su pequeño hijo entregando su protección a la palomita blanca. Estar acá para mí es muy importante y poderlo bautizar es doblemente importante estar aquí en este lugar y que tenga el bautismo. Un dirigente a nivel mundial en un reporte que cada día se magnifica más en Arica, el bodyboard, se presta a ser caporal de su baile. Explica el momento tan especial que comenzará a vivir. Espiritualmente aquí es el lugar donde yo me conecto con Dios, me siento mucho más cercano a Dios y mediante mi canto y mi danza. Es una oración que te traigo de mi parte, de mi familia, de mi amigo, por todas las personas que están mal. Es un lugar donde uno se reencuentra espiritualmente con Dios. Y vota a las fronteras, ya no hay divisiones, viene mucha gente de Tacna, viene gente del Perú, de Hilo, de Arequipa, gente que fuera de Arica incluso del sur de Chile a esta festividad y nos une la Santísima Virgen María, la de las Peñas. Y la connotación en este momento es para unirnos, fortalecer nuestras familias. Se estima que más de 30.000 peregrinos arribaron al santuario para estar frente a la imagen de la Virgen de Rosario de las Peñas, cuyo mayor flujo se produjo entre la noche del pasado sábado y madrugada de este domingo. ¡Gracias!